Gloria al Señor Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17 que Jesucristo anunciando su venida a esta tierra anunciando el fin del pecado, anunciando el fin de la maldad en esta tierra porque déjeme decirle que Dios le ha dado tiempos de gracia, tiempos de misericordia al ser humano no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento eso lo dice el apóstol Pedro en una de sus cartas uno de los apóstoles del Señor Jesucristo el cual el catolicismo ha dicho que fue un papa pero la verdad de las cosas es que solamente fue un enviado a predicar el mensaje de la palabra si cuando llegó a la casa de un centurión un soldado romano y este soldado se postró para adorar al apóstol Pedro que cree que hizo el apóstol este siervo de Jesucristo este hombre enviado por Dios a predicar a Jesús y no a él mismo dice que le dijo no lo hagas porque soy hombre igual que tú y el Señor Jesucristo anunciando los juicios venideros los juicios de los últimos tiempos dijo que la tierra estaría como los días de Sodoma y de Gomorra como en los días de Lot y como en los días de Noé y la Biblia en el Antiguo Testamento desde el capítulo 6 de Génesis nos muestra como la tierra se empezó a corromper como la maldad del hombre como los pensamientos del ser humano desde su juventud desde la adolescencia cuando empiezan a crecer los jóvenes como ha predicado mi hermano Ramón cuando empieza a llegar esa edad donde aparecen los deseos carnales donde aparece la atracción donde aparece la soberbia donde parece que los jóvenes cada vez van a ser más fuertes la señorita cada vez se cree más bella el colágeno empieza a trabajar pero le tengo una noticia hasta los 21 años le va a durar el colágeno en la cara pronto se va a comenzar a arrugar alabado sea el Señor pronto empieza a acabar la fuerza de la pubertad donde la insolencia del joven se revela contra su padre alabado sea el Señor donde comienzan según la estadística a aumentar los accidentes de tránsito es específicamente en esa edad cuando los jóvenes empiezan a manejar cuando ya empiezan a ver mucho tiktok mucha televisión muchos videojuegos y se creen que están en la película rápido y furioso que creen que van a tener otra vida cuando choquen cuando choquen drogados cuando choquen alcoholizados alabado sea el Señor pero déjeme decirle algo está establecido para los hombres en Hebreo 9.27 que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio algún día usted se tendrá que presentar delante de un Dios Santo delante de un Dios vivo donde Él no tendrá por inocente al culpable y hasta los 29 años mire cómo coincide la estadística con la palabra del Señor hasta los 29 años es donde el hombre incluso muere más que la mujer en accidentes de tránsito chocando borracho en motocicleta acelerando creyendo que son Iron Man creyendo que sus besos son de hierro alabado sea el Señor pero son de carne y hueso igual que un anciano de 89 años así tú estás expuesto a morir tarde o temprano llegará la muerte tarde o temprano te encontrará delante de la presencia de Dios por eso Jesucristo cuando vino vino a morir por el pecado del ser humano porque Jesucristo sabía que al fin de los tiempos la maldad se iba a incrementar y dice que en los días de Noé la gente estaba comiendo y bebiendo comiendo y bebiendo y hay una particularidad en esa palabra bíblica comer cuando se escribe la Biblia y se utiliza esa palabra comer originalmente esa palabra tenía la tendencia de representar aquellos hombres y mujeres que no consumían carne que consumían semillas alabado sea el nombre del Señor ¿qué quiere decir eso? que Jesucristo dijo que lo más probable es que en los últimos tiempos la gente empezaría a practicar el veganismo la gente diría no comamos más carne no seamos asesinos no matemos a las vacas no es tu mamá como escriben en las murallas deja de tomar la leche de la vaca porque la vaca no es tu madre el toro no es tu padre vaya a decir eso en la India alabado sea el Señor donde las vacas son dieces donde se hacen excrementos en la calle para ellos es de mucha honra alabado sea el Señor para siempre bendito sea el nombre de nuestro Dios pero el Señor nos sacó de la ignorancia y nosotros sabemos que el único Dios verdadero el que crea los cielos y la tierra el que crea la naturaleza el que crea el mar la fuente de las aguas y todo lo que hay en esta tierra es Jehová Dios de los ejércitos alabado sea el nombre de su Hijo Jesucristo también el cual vino a morir por nuestros pecados comiendo y bebiendo cuando habla de beber el celebrar el alcohol la bebida la bebida alcohólica que es una de las drogas que más daño incluso la estadística dice que el alcohol en la droga legalizada que más daño causa a la sociedad no solamente en el cuerpo humano sino también en la sociedad en la familia en las casas oiga si pregúntale a la casa a la familia a la esposa de un hombre borracho pregúntale a la mamá de un hijo alcohólico como lo sufre todos los días esperando 2, 3, 4, 5 horas de la mañana para que el muchacho la llame por teléfono y le diga mamá estoy bien mamá estoy con vida mamá no me han matado no me han apuñalado no han acabado con mi vida alabado sea el nombre del señor Jesucristo así a muchos de nosotros lo esperaban en las madrugadas ojalá que esté con vida ojalá que esté bien ojalá que esté con un amigo ojalá que esté con alguien conocido con un ser querido tú no sabes de cuántas cosas el señor te ha librado tú no sabes de cuántas cosas el señor no ha permitido que llegue la muerte a tu vida cuántas veces debería haber muerto chocando borracho muerto en un carrete pero hoy estás con vida hoy pasas caminando por aquí como que nunca hubiera pasado nada pero en tu conciencia tú sabes que eso es verdad en la noche tú sabes que eso es verdad cuando se te pasa el alcoholismo la drogadicción tú sabes que lo que te está hablando este loco que está gritando en esta feria es real hay un Dios vivo hay un Dios que está tratando con tu vida hay un Dios que te ama hay un Dios que te está buscando aunque tú lo ignores aunque te hagas loco aunque pases duro por aquí y nosotros no nos reunimos aquí para buscar aplausos nosotros nos reunimos aquí porque queremos que el Señor alcance con tu vida y dice la Biblia que en el libro de Génesis Dios le da un tiempo a Noé así como Dios le está dando un tiempo a esta sociedad 120 años algunos estipulan que Noé estuvo pregonando o sea anunciando que venía un juicio Noé le llama a la Biblia pregonero de justicia quien anunciaba un juicio anunciaba el justo juicio de Dios pero dice la palabra del Señor que el hombre no entendió Dios le dice construye tu narca de 300 codos de largo que son 300 codos un codo aproximadamente son entre 45 a 50 centímetros y si lo redondeamos a 50 300 codos serían 150 metros de largo 150 metros de largo más largo que una cancha de fútbol y 50 codos de ancho 25 metros y 50 codos de alto 25 metros de alto con 3 pisos y una una ventana que solamente estaba arriba del cielo para que los días que durara el diluvio su mirada solamente estuviera puesta en el creador del cielo y la tierra solamente el creador iba a dar la esperanza y esa esperanza estaba en esa arca Dios le dice a Noé construye esa arca este viejito que terminó a los 600 años de construir esa arca este anciano que para nosotros eso es locura incluso algunos teólogos cristianos ya se dan vuelta a la chaqueta y ya dicen eso es mito historia eso es mitad de mito eso es mitad de verdad pero les tengo una noticia Jesucristo dijo que eso sucedió Jesucristo dijo que la tierra iba a estar como en los días de Noé comiendo bebiendo casándose dándose en casamiento la lujuria aumentando la fornicación aumentando la separación los divorcios creciendo por doquier el 60% dice la estadística de los matrimonios terminan en divorcio porque no hay amor el hombre no conoce el amor porque está escrito el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor te invito a conocer el verdadero amor te invito a conocer el amor de verdad su nombre es Jesús de Nazaret su nombre es Jesús de Nazaret él es fiel él no tiene amante él es fiel él no miente él es verdadero él no pone los cuernos él no pega en la nuca él te golpea el corazón él te llama él te pega un grito y aquí estoy y aquí estoy a la puerta te llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta en su corazón entraré a él y cenaré con él y él conmigo y te tiene una bendición hermosa para ti para tu familia al que venciere al que sea fiel hasta la muerte yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo vencido y me ha sentado con mi padre en su trono y el que tenga oído oiga lo que el Espíritu Santo dice en esta hora Dios no te creó esos tímpanos para escuchar esas canciones triple X que escucha la Karol G que viene esa joven que ni siquiera te conoce que con 33 años tiene más plata que con todos los que van pasando por esta feria solo por cantar perversidades tenemos una sociedad pervertida y Dios dijo hasta aquí llegaron hasta aquí llegó y dice que entraron y en 7 días Dios le dio 7 días más a Noé y en 7 días comenzó a llover caía el agua entraron animales limpios de 7 parejas y los impuros de dos en dos empezaron a llenar el arca y la esposa de Noé los 3 hijos de Noé Sem, Cam, Jafel y su 3 esposa entraron al arca y dice la Biblia que solamente 8 personas 8 fueron salvas y Dios dice la Biblia que cerró el arca así Dios le pondrá fin a esta humanidad Dios mandará los juicios más grandes sobre esta tierra dice Apocalipsis 6 que vendrá un gran terremoto que toda isla huirá de su lugar sabía usted que en la isla de Puerto Rico hay una fosa en el fondo del mar y esa fosa mide 8 kilómetros de profundidad y sabe por qué se hizo esa fosa porque dice Génesis capítulo 7 versículo 11 que cuando vino el diluvio porque la tierra no se inundó solamente con la lluvia que caía de las nubes le tengo una noticia cuando la tierra se inundó que hasta los mapuches saben que hubo un diluvio hasta los indios Jopi de Norteamérica saben que hubo un diluvio hasta los babilónicos escribieron de un diluvio ¿sabe por qué? porque dice la palabra del señor que llegó el momento en que Dios abrió la fuente del grande abismo ¿qué quiere decir? que las aguas que estaban abajo de la tierra existe una nueva teoría que por ejemplo Estados Unidos está sobre una masa giganteca de agua que quiere decir que se partió la tierra y las aguas que estaban debajo de la tierra empezaron a salir hacia arriba mas el agua que caía de arriba tapó toda la humanidad y Dios quiso destruir la maldad del hombre pero el hombre no entendió pero salvó a ocho personas pero le tengo una noticia para terminar este mensaje en Hechos capítulo 16 el apóstol Pablo junto a otro discípulo llamado Silas comenzaron a predicar y había una divina como los gitanos si nosotros oramos por los gitanos hay muchos gitanos que conocen la Biblia y practican la hechicería practican la adivinación ven las cartas todavía los hechiceros no entran al cielo tienes que arrepentirte tus pecados hay muchos cristianos que se ven la suerte hay muchos evangélicos que consultan el horóscopo dice la Biblia no tendrás comunión con los muertos no tendrás temor de las cosas del cielo de las estrellas de la luna porque hay un Dios vivo que te dejó escrito en su palabra quiero verme la suerte quieres tener buena suerte dice la Biblia Jehová sustenta mi suerte porque nada es coincidencia para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien incluso esas enfermedades incluso esos momentos malos el Espíritu Santo trabaja el Espíritu Santo ayuda el Espíritu Santo sana el Espíritu Santo fortalece el Espíritu Santo levanta el Espíritu Santo seca tus lágrimas incluso cuando llora porque no los deja solos y dice que cuando echaron fuera el demonio de adivinación de esta joven y dice que la gente le sacaba plata a esta muchacha porque así esta sociedad también gana dinero con los jóvenes gana dinero con las señoritas en que se emborrachen en que vendan droga tienen los hogares destruidos los matrimonios destruidos jóvenes viviendo en las calles y no es por culpa del pésimo presidente que tenemos aunque él es pésimo ¿sabe por qué hay gente viviendo en la calle? gracias al alcohol gracias a la droga gracias al pecado gracias a que usted le ha cerrado la puerta a Jesús de Nazaret le cerraste la puerta de tu casa a Jesucristo te defraudaste con un predicador te defraudaste con un pastor te defraudaste con una iglesia pero te tengo una noticia el Cristo que predicamos nunca le defrauda el Cristo que predicamos él él es santo es bendito él es puro y dice que cuando echaron fuera el demonio de adivinación y la mujer ya no podía verle la suerte a nadie la paisana perdió los poderes perdió la bolita del cristal ya no podía verte el futuro es que viene un amor y que sabe si ese supuesto amor va a destruir tu vida es el amor de mi vida y que sabe si esa persona va a ser pedazo tu futuro porque si no tiene un corazón lavado por la sangre de Cristo te va a ser pedazo a ti incluso los hijos que tenga entonces dice la Biblia que habiendo echado fuera el demonio de brujería habiendo echado fuera el demonio que se veía la suerte dice que tomaron a Pablo y Sila y dijeron estos tienen la culpa estos le echaron fuera el demonio de adivinación a nuestra señorita a nuestra princesa ahora los vamos a meter presos así se enoja el diablo cuando los jóvenes las señoritas dejan el pecado así se van a enojar tus amigos cuando tú les digas oye vamos a carretear y tú les respondas sabes que hoy día no quiero ir oye pero por qué no querís adulterar por qué no querís fornicar por qué no querís meterte con uno y con otro y tú les dirás es que yo he conocido el verdadero amor yo he conocido al verdadero fiel yo he conocido algo más grande que 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 el alcohol que la droga que la fornicación que el adulterio algo más grande que las pastillas por eso tenemos locos como farrucos que un tiempo vuelve al evangelio y otro tiempo se le escarrida y habla de las pastillas canta del alcohol canta que está borracho que nadie lo moleste porque él está muy malo él está muy feo sí está muy feo desobedeciendo a Dios así te tiene el diablo pero cuando vengas a Cristo seguirá siendo feo pero con Cristo en el corazón y tendrá lo más lindo salmo 45 verso 2 dice la Biblia que Jesús es el más hermoso de los hijos de los hombres tú crees que has visto algo hermoso con tus ojos lo que ves en internet glorioso mi creador es más hermoso nada se compara a él y dice que metieron a Pablo y así las presos los pusieron en el cepo dice que le dieron de vara lo azotaron a estos 40 menos 1 era la tradición romana porque creían que si le daban 40 palos al número 40 caían muertos entonces decía mejor dejémoslo agonizando para que les duela y sobrevivan y nunca se olviden de los palos que le dimos y los ponen al fondo de la cárcel en un cepo en un palo pero pudieron amarrarle las manos y los pies como puedes tú intentar frenar el evangelio pero no pudieron amarrarle la lengua a esto y cuando era la medianoche Pablo y Sila todos apaliados todos heridos amarrados en la cárcel más oscura al fondo dice la Biblia que empezaron a orar a Dios y empezaron a cantar himnos como estos locos que estamos aquí estamos cantando casi sin voz y con ganas de ir a almorzar y mientras cantaban himnos dice que vino un terremoto a la medianoche y dice que las cárceles de todos los presos se abrieron así en el sentido espiritual el Espíritu Santo abre la cárcel de los que están en pecado abre la cárcel de los oprimidos dice Lucas 4.18 así dijo Jesús de Nazaret el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a dar libertad a los cautivos vista a los ciegos apertura de la cárcel espiritual a los oprimidos porque el que está en pecado está en una cárcel está esclavizado está expreso está expreso del pecado Jesús dijo el que practica el pecado es del diablo y también dijo que el que practica el pecado es esclavo del pecado pero si el Hijo te liberta si Jesucristo te liberta serás verdaderamente libre y dice que las cárceles se abrieron y el que estaba cuidando a los presos tenía una espada no se le podía arrancar ninguno porque o si no la autoridad romana lo mandaban a matar y este hombre pensó que todos habían huido a la medianoche tomó su espada se iba a suicidar así como quizás tú en las noches piensas quitarte la vida piensas acabarlo con todo pero te tengo una noticia aún hay una esperanza aún hay alguien que puede cambiar tu vida y estos que estaban presos y apaleados amarrados pero orando y cantando a Dios le pegaron un grito de adentro de la cárcel más profunda donde probablemente corría la orina el estiércol pero no importa tenían a Cristo tenían al Salvador tenían lo más grande eso es mi Jesucristo y le gritaron no te hagas ningún mal estamos todos aquí y este hombre no entendiendo nada pide una luz pide una antorcha así como la palabra te alumbra quizás en tu día oscuro en tu día de tristeza en tu día de desesperación donde la conciencia te dice eres tan cochino eres tan sucio tu mente está tan pervertida que mejor mátate no no lo hagas gritaba Pablo no lo hagas te gritamos nosotros aunque quizás tú espiritualmente lo veas como lo más sucio como lo que no vale nada nosotros desde acá adentro te gritamos de lo más profundo de nuestro corazón no acabes con tu vida no acabes con tu vida Cristo en la salida Cristo en la salvación Cristo cambia Cristo transforma Cristo levanta y dijo este hombre cayó de rodillas cayó de rodillas y dijo que tengo que hacer para ser salvo y no Pablo no le dijo tráeme un crucifijo tráeme un rosario trae la imagen de la virgencita no le dijo trae agua bendita no solo le dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa toda tu familia esos niños que están aquí esos padres que pasan por aquí Cristo quiere salvarte de la condenación Cristo quiere salvarte de los juicios que vienen a esta tierra Cristo quiere salvarte de la ira de Dios Cristo quiere salvarte del infierno y del lago de fuego eterno pero sabes por qué Cristo te salva porque toda esa ira que debería caer sobre ti cayó sobre Jesucristo en la cruz todos esos castigos que te merecías tú y yo por ser rebelde a nuestro Dios porque todos seres humanos todos hemos pecado todos merecemos la ira de Dios pero Cristo dijo Padre envíame a mí Padre castígame a mí Padre así así y toda su casa fue salvada así aquel carcelero que tenía preso Pablo y así dice que lo recibieron en su casa le lavaron las heridas y todos se bautizaron y entregaron su vida a Cristo él y toda su familia esa es la invitación que te hacemos a ti tengas la edad que tengas si eres grande si eres pequeño te invitamos una oración si quieres entregar tu vida a Cristo este es el día que hizo el Señor él mañana no lo conoce pero con Cristo tu mañana será bendecido porque él cambia tu pasado si tú quieres entregar tu vida a Cristo te invitamos a que pase aquí y oraremos por ti hay alguien aquí que quiere entregar su vida al Señor hay alguien aquí que quiere entregarle su familia al Señor le invitamos que seas valiente usted quiere entregar su vida al Señor también pase Dios le bendiga la niña que está ahí quiere entregar su vida al Señor quiere que oremos por usted Dios le bendiga a este joven valiente le invitamos a usted también niño quiere entregar su vida al Señor esto es de valiente donde están los papitos el Señor quiere salvar su vida su familia vamos a orar por estos niños vamos a orar por estos niños sabe que cuando fue el terremoto en 2010 el Señor me llevó a predicar a la vía cordillera donde yo vivía y habían solamente niños jugando hice el llamado y solamente niños entregaron su vida a Cristo hoy vamos a orar por estos niños vengan vengan acérquense vengan mi hermana ayúdenme a orar ayúdenme a orar por ellos vamos a orar por estos pequeñitos vamos a orar por sus padres padres vuélvanse a Cristo el diablo quiere destruir estos niños el diablo quiere destruir a sus hijos los gobiernos quieren destruir a los niños pero el Espíritu Santo está aquí en esta hora y saca y adándala la vacía que rogamos por estos niños Señor tú eres el que perdona pecados tú eres el que transforma tú eres el que liberta Señor estos niños estaban jugando aquí pero se encontraron contigo Padre hay familias detrás Señor están sus padres detrás pero ahora te pedimos que tú los protejas ahora te pedimos que el Espíritu Santo llene sus vidas Espíritu Santo guárdalo Espíritu Santo transforma hemos hablado de la sangre de Cristo que perdona hemos hablado que la sangre de Cristo liberta hemos hablado que la sangre de Cristo transforma crea en esta hora que el Señor Jesucristo está aquí para perdonar y para limpiar de todo pecado de todo pecado por eso no nos cansamos de decir que la sangre de Cristo tiene poder no nos cansamos de decir que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la única suficiente para perdonar de todo pecado para salvar de la ira venidera de los juicios Señor juntos que tú enviará esta tierra por la maldad del hombre por la maldad de las naciones por la maldad de los presidentes la maldad Dios mío que ha aumentado pero el amor de Cristo pueda resplandecer en la vida en el nombre poderoso de Jesús de la Sáenz Espíritu Santo confirma esta obra en su corazón llena sus vidas santificalo purificalo y en la vida 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 gracias Señor gloria al Señor aleluya amén en el nombre de Jesús aleluya gloria al Señor yo le invito yo le invito a que sigan a Cristo que el Señor les bendiga amén Dios guarde bendiga a todos estos valientes que entregaron su corazón al Señor amén que el Señor nos bendiga seguimos alamando al Señor usted sea valiente entregue su corazón al único Salvador amén